En este vídeo te voy a retar a aguantar la respiración. Hay cuatro dificultades. Fácil, medio, difícil y muy difícil. Nosotros, como somos unos panos basados, vamos a ir directamente a la difícil. Así que, mucha suerte y comenzamos. ¿Lo hiciste? ¡Eres increíble! Perdona que me ría, pero es que ahora viene el nivel imposible. Si lograste hacer todo, ¡felicidades! Eso significa que tienes unos pulmones de acero. Si no, coméntalo en los comentarios. Voy a leer a todos. Así que, un likecito siempre se agradece. Y ¡hasta la próxima!